Reporte Policiaco, lunes 9 de marzo 2020 Que uno de mis queridos perros, fue un fin de semana para reflexionar sobre la importancia que tienen las mujeres día a día, como madres, hijas, hermanas, compañeras de trabajo. El domingo se realizó una marcha con más de 35 mil féminas con saldo blanco. Nuestro abrazo solidario y reconocimiento por su dura labor, y quienes fuimos criados por grandes mujeres nos sentimos sumamente orgullosos y comprometidos. Y por cierto, que la mañana del sábado, el agua de la glorieta de la Minerva amaneció teñida de rojo y con un fuerte mensaje. Así las cosas, pero hoy te informamos que... Una jovencita de 22 años se fue por la puerta falsa en Zapopis. Cuatro mujeres atropellan a dos albañiles, uno murió. Rinden homenaje a elementos de la fiscalía caídos en las huertas. Y en las celebraciones, baba loca. Hoy es el día mundial de la Barbie. Ruth Handel. Durante un viaje alemán le descubrió una muñeca sexy en una vitrina llamada Billie Lee, la cual no era precisamente un juguete para niños. Entonces ella creó una nueva muñeca que le puso Barbie en honor a su hija Bárbara, y el resto es historia. Hoy hace 24 años que se estrenó en Estados Unidos Fargo, la obra maestra de los hermanos Coen, y una de las grandes películas de los años 90. Se cumplen 46 años de que Queen lanzó al mercado su segundo álbum de estudio llamado Queen 2. Así las cosas, pero rudo, ¿qué nos presentas hoy en las ratas del barrio? Les cuento de un orejas de soplador, que se fregó unos tenis y un copel. Ay, qué ironazo con las orejotas. Pero ahorita les cuento el Joey's Pizza Fiesta, mi Roger. Ah, qué orejón, papirrin rudo. Chilisky, ¿qué nos cuentas hoy, maché? Y no entienden, don Rogerindo. Al menos tres mujeres fueron asesinadas en las últimas horas. ¿Cómo ve? Sale mi Chilisky, y mi querida Syriaca, ah caray, hoy no chambió Syriaca, pero en su ausencia, Rigo. ¿Cuántas muertes se registraron en Jalisco en las últimas horas? El calacómetro, ¿qué nos marca? El calacómetro nos marca 22 calacas, 22 pa' su mecha, lacra, lacrón te pasaste de lanza, cabcanijón. ¿Cómo ve mi querido Rogerindo? ¡Cío, mi Rigo, ya lo escuchó! Esto y mucho más en Alarma, que dele. Y recuerda, dale like, comparte el video, con eso nos haces un parote. Por lo pronto, aquí te va toda, toda, toda la información. En Zapopi 5. Fueron localizados dos cadáveres maniatados con huellas de violencia en la calle privada Vicente Guerrero en la colonia Santana, Tepetitlán. Asesinaron a plomazos un compilla de 37 años cuando salía de una tienda Oxxo en Tepeyac. Y Dr. Mateo del Regil en la colonia Jardines del Iztépete. El difuntito se dedicaba a recoger material de reciclado. Fue encontrado sin vida y con huellas de trancasos y piquetes de arma blanca, un don de 80 años, al interior de una vivienda en nube y arenales en la colonia Colinas de la Primavera. Una jovencita de 22 años fue localizada ahorcada en la recámara de una vivienda en Puerto Tampico y Cedro en la colonia Colinas de la Primavera. Al parecer se trató de un suicidio, aunque se desconocen los motivos por lo cual lo hizo. En Guanatos dos Calacas. Un machín de 40 añegos que radicaba en la Ciudad de México vino a visitar a su novia y fue acribillado de tres plomazos. En el cruce de Francisco Zarco y Manuel M. Diegues en Santa Tere, el gaussante escapó en una motocicleta. Asesinaron a plomo frío un compilla en Aldama y Jorge Isaac en la colonia San Antonio. Al parecer el responsable escapó en una moto azul. En Tlajomulco una calaca. En medio de un arriño, un batillo de 27 años de edad fue mandado con diosito de al menos tres puñaladas en tórax y abdomen. Esto apachó en el clúster 37 de la colonia Hacienda Santa Fe. En Tlaquepaque una calaca. Un compilla de 25 años de edad fue asesinado a balazos en Elvira Cepeda entre 17 de septiembre y Donato Guerra. En Santanita. En los límites de Tlajomulco y Tlaquepaque. En el salto una calaca. Asesinaron a plomazos un compa de 30 años en los cariles laterales de la carretera Chapala-Guadalajara. Al cruce con las torres en la colonia Santa Rosa del Valle. El cuerpo del machín quedó a un costado de un auto BMW negro. En accidentes, cuatro calacas. Cuatro mujeres de unos 25 años de edad que viajaban en una camioneta de reciente modelo. Atropellaron a dos trabajadores de una construcción sobre la calle empresarial al cruce con paseo de los Virreyes en Puerta de Hierro. Un trabajador murió al instante y otro se encuentra grave. La camioneta quedó a punto de caer a una excavación de 50 metros de profundidad. Un batillo de 30 años en estado de ebriedad se metió en sentido contrario a la carretera al Arenal. Circuló cerca de 3 kilómetros hasta chocar de frente contra el conductor de una camioneta en la curva de Santa Cruz. El responsable murió al instante. Perdió la vida un jovencito de 17 años en una obra en construcción tras registrarse un derrumbe de tierra. En una excavación de 3 metros de profundidad en Avenida Colegio del Aire y Aldama en la colonia El Fortín de Zapopis. Un machín de 40 años murió al parecer por un infarto en la calle Arenal cruce con la avenida Mariano Otero en la colonia La Calma de Zapopis. Les fue rendido homenaje de cuerpo presente a los dos agentes de la fiscalía Jorge Omar Valdés Hermosillo. Y Miguel Alfonso Medrano Cárdenas caídos en cumplimiento de su deber en un enfrentamiento con sujetos armados en la colonia Las Huertas de Tlaquepaque que dejó como saldo 9 oxisos. Y por cierto que el homenaje fue a puerta cerrada y no hubo acceso a los medios de comunicación hasta lo retiraban de la banqueta. Y ahora vamos a su sección, Las Ratas del Barrio con Rudo. Pantuflitas bien hermosas, papi, rinne, bien chingones, llegó la hora de la maldita lacritu. Aquí les van los rostros, del asco del olor a guaje de onda de florero y guacala. Estas son las asquerosas ratas del barrio. Los ricos también lloran, eh, nene, y es por este tipo de babalocas. El perro del mal es una conocida rata detectada por cámaras de vigilancia que operan en la zona de billetes como Providencia. Y oye, Mengira, cámaras, qué bien se ven. Regálele unas al gobierno del estado y ve, Mengira, rata con maletas o andará haciendo sus rituales de año nuevo para viajar todo el año, nene. Ay, 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 pero será el tambo donde viaje si sigue con sus hadas mamá, eh, nene. Vaya, 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 vaya. Lástima de Mengira's orejotas porque se ve que le entra por una y le sale por el chicloso, jajaja. Nomás cajeteándole al infeliz. El perro del mal fue detenido luego de meterse a robar una tienda departamental en la colonia La Aurora, un copel. Ve, yo llevaba unos tenis y un pantaloncito de brincacharcos, eh, nene. Si anda de cachuchi, lente oscuro, rata seguro. Ese par de babalocas asaltaron un negocio de venta de vidrio soplado a la una de la tarde a plena luz del día en la avenida Tonaltecas, esquina Reforma. Además se llevaron la camioneta de unos clientes, unos gringos, una Acadia 2017. Me los dejaron a pata. Ay, par de ratas. Pero viéndolos bien sí dan miedo y ¿sabes por qué? Oye, oye, no mames. ¿Qué pido, güey? Me dan miedo a los pendejos. No mames. Ay, ay, ay. Abelardo, Abelardo, Abelardo. Bien dicen que Panamense no se estudia. Ni los años le quitan lo güey a este babaloc. Ja, ja, ja. Tiene 47 años y fue detenido de la manera más guaje que te imagines. Polices estatales estaban haciendo su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Tetlán del Río Verde en Guanatos. Y al cruce de Hacienda Bellavista y Hacienda La Colmena, el sinverbe iba en una moto en la banqueta y en sentido contrario al del favor. Polo paran pensando que iba bien drogado. Pero resultó que la moto traía placas sobrepuestas correspondían a una moto Yamaha con reporte de robo. Y Abelardo por menso quedó detenido. Tenía razón. Soy un pendejo. Pero tú eres un hijo de tu p... ¡Vale! Oiga, producción. Pues hoy es día de la rata más menso que... Ja, ja, ja. La rata más babaloca. Chale, este menguiro ha de ser fanático del rapero el alemán. ¡Ve, le trae la misma grañita! Ja, ja, ja. Bueno, pues resulta que es sinverbe eso, man. El vato vive en San Juan de los Lagos. Iba en friega en su moto en sentido contrario. Y al ver a policías de la fuerza única, pues se enfriega que da vuelta en U. Y madre santa, perdió el control y derrapó. Los policías en buen pedernal se bajaron de la patrulla. No levantaron y le preguntaron, ¿qué, morro, todo bien? Sí, jefe. Pues ya el morrillo empezó a sacudirse el polvo. Y ándale, ay, menguiro, man. Cuando se sacudió que se le cae una bolsa de plástico, el poli le dijo, ¿y qué trae ahí, morro? No, pues nada, jefe. No, ¿cómo no deja la checo? Y ándale, resultó que el menguiro de Lomar traía 29 michas de coca. Por lo que el babarraspado quedó detenido en el... Y ya vámonos a la chimichanga que me dan ganas. Ay, de unas gringas de carne asada bien por unas con salsita. Yummy, yummy. Ya, niños, pórtese bien que si no serán unas... ratas del barrio. Y vamos con las virales... ¡Gracias, papi, en rudo! Y aquí están las virales... ¡Gracias, papi, en rudo! ¡Gracias, papi, en rudo! ¡Gracias, papi, en rudo! ¡Gracias, papi, en rudo! Ángel celebraba su cumpleaños y su esposa pidió a través de Amazon un Nintendo Switch. Pero la paquetería se equivocó y le dieron una botella de fabuloso. El video se hizo viral y Amazon ya pidió disculpas y enmendó su error. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de Lungo, el compadre Chilisque. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, machín! ¿Cómo estás, don Roger lindo? Pues fíjese que hay harta información. ¿Cómo ves? No, que el 9 nadie se mueve. Pues este lunes a las 17.49 horas se registró un lievecismo de 3.9 grados. Con epicentro y tecistán, Jalisco, zona donde existe una falla tectónica desde hace años. El galón se sintió en casi toda la zona metropolitana, pero afortunadamente no hubo lesionado ni daños. ¿Cómo ves? Una mujer fue asesinada a balazos. Esto en la colonia Lázaro Cárdenas, sobre la calle Miguel Orozco Camacho, en la esquina, con Tori de Ortega en Guanatos. ¿Cómo ves? Y una riña familiar en Agualulco del mercado dejó una mujer muertita de 85 años. Y el que le dio crán fue su propio hijo, Apuñaladas, un vato de 62 años. Y también lesionó a sus carnales de 58 y 60 años. Y después se huyó. ¿Cómo ves? El calaver de un hombre fue localizado en un terreno de la calle Golondín. La cruce con arroyo en la colonia La Simba Serena en el Salto. ¿Cómo ves? Los calaveres de dos hombres y una mujer, ya bien podriditos en avanzado estado de descomposición, fueron encontrados en una finca de la calle José Alcalá en la colonia 5 de Mayo en Guanatos. ¿Cómo ves? Al menos de un balazo en la Chiruca fue asesinado un machín en la esquina de Torrecida y Agua Blanca en la colonia Vistas del Cuatro en Tlaquepaque. Según dicen los agresores, ahí lo llevaron y ahí le dieron crán. ¿Cómo ves? Fue localizado el cuerpo sin vida de un machín en el cerro de la colonia Vistas del Pedregal en Tonalá. La persona ya contaba por lo menos con tres días de evolución calaverica. ¿Cómo ves? El robo de un automóvil generó una movilización policíaca de película. Los velados que tripulaban fueron detenidos en el cruce de Periférico y Juan Palomar. ¿Cómo ves? Y tenemos saluditos. Sam Sam le manda saludos a su tío Pancho y que ya no ande de pillo con su compadre. Porque tengo que hablar con cariño primero, ¿no? Muy güera, mamá, güera. Va, qué güera. Ya no, ya. El compita Alexis Casillas que le manda bechos a su mamá Lidia Rentería y a su hija Valentina. También a su compadre Felipe Martínez y que hasta quiere un besote de Siriaqa o de quien se deje. Te amo. Ah, cabrón. Ah. Ah. Bésame. Arre. ¿Neta? Nah. Bueno, sí. ¿De verdad? Nah. Mucho Luna que le manda bechitos a su esposa Lupita y a sus hijos que los ama bien machín. Ha de ser un papá bien cariñoso de los que le hacen así. No. José José Ramírez, tíralo, se ve que el vato está bien enamorado de su sucia aguilera que ya sueña con el gran día un día así. No tengas miedo Hasta aquí el reporte Don Rogerindo Pechitos patochos Ahí está Muchas gracias mi querido Chiliski Y hasta aquí el relato mis queridos perros Gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo Bendiciones para ti y tu familia Kamehameha para los culéis Y recuerda que la vida es como una jericalla Si no le pones huevos no cuaja Ahí está y amonos yo soy Roger Avalos Y esto es Alarma GDL Alarma GDL Amonos Dale like Dale like Dale like Dale like Imagine